Roberto, ¿cuál es el hoy? ¿Cuál es su actualidad? Mi actualidad es vivir tranquilo, disfrutar de mis hijos Daniel, Antonia, Carolina y mi señora Tatiana, vivir en paz y, como te digo, practicar acá con mi hijo, fútbol, tenis, todas las tardes. Ahora estamos de regreso para Argentina con Daniel porque está viendo en la filial del Barcelona y vamos a ver qué pasa con él. Está como trabajando la fundamentación de su hijo Daniel y también como representante de jugadores, esa parte de empresarios ya la dejó de lado. No, sigo siempre igual, sigo siempre igual, si hay jugadores buenos, si hay talento realmente, a quien se le puede trabajar igual que mi hijo Daniel, lo trabajo tranquilamente, la parte de técnica, de fundamentación que hoy día es muy importante para el fútbol actual, hoy es creo que mucho más fácil jugar que ayer, hoy día uno si sabe un poquito con el balón, se pone bien físicamente y puede jugar y yo creo que con el físico de Daniel tranquilamente se puede trabajar. Así es. Roberto, hablamos de la América reciente, de esa América 2007 que dirigió Roberto Cabañas al de hoy, 2011 orientado por Álvaro Ponte, ¿qué similitud o diferencias hay? Y son equipos diferentes, es un equipo, el otro día yo tuve la oportunidad de hablar con Guama y le dije que tristemente los jugadores no se pueden quizás todavía adaptar al factor económico, la tranquilidad económica que le pueden dar los dirigentes. Está ocurriendo en la época mía que llevaban 6, 7 salarios, no cobraban y es muy difícil para los jugadores, hoy día también. No sé cuál de los equipos puede ser más, yo creo que los dos equipos en su momento dieron lo que pudieron porque tampoco donde no hay plata no se le puede exigir mucho. Yo creo que el trabajo de Guama y de Aponte fueron muy buenos, creo que las cosas salieron bien, lástima que no pudieron clasificar por ese puntito que le hacían falta, pero yo creo que son equipos diferentes, pero yo creo que no hay mucha diferencia entre el equipo de ayer al equipo de este de la América que estamos viendo. ¿En lo deportivo y en lo económico qué? Porque en lo económico también América sigue en crisis, Roberto. Y tristemente, tristemente no se merece ser los fanáticos de la América, necesitamos un equipo que realmente quite la cara por el América porque sabemos que la América tiene muchos fanáticos, pero yo creo que ahora con los cambios que se dio de directiva de mucha gente, ojalá que lleguemos a encontrar el nivel que tanto deseamos de la América, ¿no? Traer jugadores buenos, no traer jugadores baratos porque yo creo que los baratos todas las veces salen caros, sino si se va a traer un jugador extranjero, que se traiga un jugador que valga la pena, que no venga a engañar a la gente aquí. ¿Que no venga a robar? No, no a robar, no, porque el problema no son de ellos, sino de los dirigentes realmente que tratan de agarrar algunos pesitos por traer jugadores baratos. ¿Esa cometa, esa comisión, esa cometa del fútbol colombiano nos está haciendo daño? Y yo creo que sí, porque nos damos cuenta, de toda manera sabemos perfectamente que hay problema económico aquí en el América y en otros equipos, pero ante eso yo creo que los dirigentes tienen que ser un poquito más inteligentes, jugarse con los jugadores de aquí y como lo está haciendo el Barcelona, tratar de quitar jugadores de la cantera. ¿Para qué traer jugadores extranjeros que cobren más si realmente lo que ustedes tienen acá es mejor? Entonces yo creo que la cometa que está trabajando bien ahí. Eso es cierto, pero ¿eso es culpa de los dirigentes del fútbol colombiano o de los empresarios? No, es culpa de los dirigentes. A mí nadie me mete como dirigente a un jugador que a mí no me gusta. Por eso es que yo como técnico tengo que exigir cuáles son los jugadores que tienen que venir. Y si me dicen, por ejemplo, un día cuando me trajeron, ¿ustedes se acuerdan, Pachipiani, no sé quién, el argentino? Yo dije, no, 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 yo tengo jugadores mejor que él acá y no estaba jamás de acuerdo. Cuando vino Osvaldo Mackenzie también respetando toda su trayectoria, yo dije, no, no, yo ya tengo Pachiquito, yo creo que Mackenzie está de más acá en este equipo. Pero de todas maneras, pues los dirigentes traen, pero la decisión del técnico si lo va a meter o no, pero la decisión tiene que ser del técnico, no son los directivos que tienen que formar su propio equipo. ¿Había más Cometa cuando era Roberto Cabaña jugador? ¿O ahora en esta era la comisión, la Cometa o la Ventosa, como dicen, en el sur se ve más? Había una Cometa hasta brava que le hace Carlos Quieto. Yo no creo que haya alguien igual que él. Es una Cometa bravísima y no tiene comparación en el mundo. Pero Carlos Quieto traía buenos jugadores. ¿Por qué? Porque en ese momento América tenía mucho socio y realmente tenía para traer jugadores costosos, caros y lo mejor quizás es Suramérica. Pero había un solo Cometero que era Carlos Quieto, pero traía jugadores muy buenos. O sea que ahora es más. Hay más, hay mucho más porque todo el mundo cree que son empresarios, todo el mundo va quitando ese carnet, cree que sabe de fútbol y trayendo cualquier tipo de jugadores y realmente los dirigentes le hacen caso. Aquí lo que tienen que hacer es los directivos de la América del Cali porque el Cali me parece muy triste teniendo tanto fanático y tan buena supuestamente dirección técnica y supuestamente buenos socios que realmente los jugadores del Cali extranjero que vos ves no son gran cosa, son igual que los de aquí. Eso es cierto. Roberto Cabañas, hombre que dejó historia en el fútbol colombiano y con la Roja de América. Si miro a los paraguayos que dejaron historia aquí en el fútbol nuestro, en el balompié nuestro y en América está Juan Manuel Bataglia ligado al fútbol paraguayo, dirige Nacional, Gerardo González Aquino dirige la Selección Paraguaya Sus 17 pero me llama la atención Roberto Cabañas se quedó aquí con nosotros y alejado del fútbol de su país. ¿Por qué? No, porque yo viví toda la vida muy feliz acá en Colombia. Mi señora Tatiana, mis hijos Daniel, María Antonia, Carolina y este país que a mí me ha tratado muy bien. Todo el mundo habla que es una ciudad o país peligroso. Yo jamás tuve, gracias a mi Dios, el problema de sentir ese riesgo y yo vivo feliz acá. En el fútbol paraguayo quizás o vivir allá jamás se me pasó por la cabeza hasta este momento. No sé el día de mañana que aparezca algo pero me gusta mucho Colombia, me gusta mucho Cali. Trabajo muy bien aquí. Entonces estoy muy tranquilo en esta ciudad, en este país que tanto me ha brindado a través del fútbol. Roberto Cabañas se queda aquí y muere aquí en esta tierra. No, no, no sé si voy a morir acá, soy muy joven. Pero también tengo la gran oportunidad en este momento de acompañar a mi hijo para Argentina. Buenos Aires es otro país donde me gusta... Argentina es otro país que me gusta vivir, en Buenos Aires me encanta. Allá también puedo hacer miles de cosas, no hay ningún tipo de problema pero mis hijos están estudiando hasta este momento entonces tengo que esperar que ellos terminen sus estudios para realmente movilizarme a un país, a una ciudad que a mí y a mi familia me puede gustar. Y ya vamos a hablar del tema de la familia y de Daniel Cabañas, de tu niño de 13 años. Roberto, ¿la gente le reconoce lo que usted hizo con América como jugador, como técnico? ¿Sale usted con su familia a los centros comerciales? ¿Lo detienen? ¿Una foto, un autógrafo? ¿Le reconoce a Roberto Cabañas lo figura que fue con América? ¿Vos sabes qué, Tigre? Mucho no me preocupa esas cosas. Yo creo que lo que hice, lo hice con tanta pasión como un gran profesional que fui y sigo siendo. Y hay personas que sí, hay personas que no, pero eso sinceramente jamás como futbolista ni ahora mucho menos me preocupa porque yo realmente era un profesional y por lo que decía se me pagaba y tenía que hacer de la mejor forma posible. Jamás quería exigirle a la gente que me tenían que reconocer o donde me vaya llamar la atención. Muy diferente a muchos jugadores. Yo quiero vivir totalmente tranquilo, discreto, una vida privada, así como vivo con mi familia. ¿Usted es hombre de pocos amigos? No, yo casi no tengo. Yo te comento, amigo no tengo, tengo muchos conocidos, Tigre. Mis amigos es mi señora Tatiana, mi hija Carolina, María Antonia, Daniel, su familia, pero muy poquito. Vengo a jugar tenis, juego fútbol de vez en cuando, conocido. Pero amigo, amigo, te comento que no tengo. Bueno, Roberto, llegó el momento de hablar de su hijo. ¿Quién es Daniel Cabañas? Vamos acercando, venga, Daniel, vamos a hablar con Daniel, el hijo de Roberto. ¿Quién es Daniel Cabañas y que próximamente tendrá la oportunidad de vincularse a la filial de Barcelona en Buenos Aires? Bueno, Daniel, supuestamente hijo mío, mira, es muy grande, ya me pasó. Acaba de cumplir 13 años, ya pasamos varias veces, dos, tres veces por Argentina. Él está practicando con la filial de Barcelona allá, las cosas le van muy bien. Entonces ahora estamos regresando de vuelta para Buenos Aires, para que él siga su entrenamiento allá, que me gusta mucho la forma como trabaja este Coqui Raffo y por allá está un gran amigo mío también, que es Diego Soñora. Entonces, ojalá Dios quiera que siga los pasos de su padre y que realmente disfrute, que el fútbol es muy lindo. ¿A qué edad empezó Roberto a fundamentar, a enseñarle a su hijo lo que es el mundo del fútbol? No, yo creo que de los seis años. Yo con Daniel vengo trabajando hace mucho tiempo, es un muchachito que yo creo que tiene que llegar mucho más de lo que yo llegué, si lo tomo las cosas en serio, con responsabilidad, con disciplina, con respeto, con sueño, hacia el fútbol. El fútbol es lindo jugarlo, pero no es fácil llegar allá arriba. Pero yo creo que si él tiene todas esas condiciones, tiene que aprovechar al máximo. Domina muy bien el balón, patea muy bien, es un jugador lleno de fundamentación y vos te das cuenta, el físico vale mucho y él es un muchachito de 13 años que tiene un metro ochenta y dos. Entonces, a trabajar se dijo. Excelente talla, mejor que la del padre. Sí, lógico. No, es mucho más alto, más fuerte. Es el físico del fútbol actual. Yo creo que con el trabajo se puede conseguir muchas cosas con él. Por eso es que yo todas las tardes salgo a practicar aquí con él en la parte de fundamentación. Me falta lógico que él pueda jugar en un equipo como va a ser en un equipo argentino allá, que ya vamos a ver cuál va a ser, para que él pueda conseguir el ritmo de fútbol, el roce que necesitamos y después ver qué pasa. Hola, Daniel. ¿Cómo te defines como delantero, como número nueve? Sí, me defino yo como un tipo para valer moho. ¿Goleador? Sí, pues, lo que cae, pues, para adentro. ¿Goleador total hombre de área, Roberto? Sí, yo, un tipo muy técnico, un tipo muy tranquilo, una mente muy fría, para así como su respuesta, de muy pocas palabras, pero es un muchacho que tiene mucha técnica, tiene una frialdad terrible dentro del área para jugar y es muy inteligente. Yo creo que este tipo de jugadores, si trabaja bien, puede llegar muy lejos. Daniel Cabañas, ¿cómo define, o mejor, cómo divide su tiempo entre cuadernos, entre colegio y los entrenamientos con tu padre? Pues, el colegio en este momento me está dando una oportunidad de, digamos, de ver solamente unas clases, de vez en cuando salgo a las doce, digamos, tengo tres horas para almorzar, descansar, y ya después salgo a practicar con mi papá. ¿Y las prácticas con el padre, cómo son? ¿Fuertes, arduas? Pues, claro, como todas las prácticas que tienen un sueño a uno, que tienes que ser dura, pero porque si no es así, pues no va a dar nada a la práctica. ¿El reto es grande? Usted sabe la historia que dejó su padre, Roberto Cáñez, en Colombia. ¿El reto para usted es grande? ¿Igualar o superar a su padre? Pues, ojalá lo pueda superar. ¿Y a esa corta de edad, Roberto, qué hacer, hombre, para estos jóvenes? Aparte de la fundamentación técnica, manejarles el techo, la cabeza, que es tan importante. Eso es lo más importante. Hace poco llevé un muchacho en Holanda, y me decía un Johan Esken, que fue compañero mío, los suramericanos todos tienen talento, pero lo que más necesitamos es que sean fuertes mentalmente. Y eso es lo que uno trata de trabajarle a los chicos, yo especialmente con Daniel, la parte mental, saber que esto, como te dije anteriormente, esto no es fácil. Fácil ya estar jugando, pero ya para llegar allá arriba hay mucho trecho, y es bien difícil estar en la competición. Hay muchos jugadores con la misma ambición de él, que quiere jugar, que las cosas quieren que les salga bien, que se quiere salvar su vida, igual que la de su familia, el hambre también de por medio. Entonces, yo creo que es bastante difícil, pero si él tiene las condiciones, si él quiere, creo que va a tener el apoyo tanto de su madre como yo estoy aquí con él toda la tarde, y en fin, de toda la familia que queremos que si él desea ser doctor o futbolista le vamos a apoyar. Roberto, ¿el tesón, la garra paraguaya nos falta nosotros acá en el fútbol colombiano? Yo creo que usted tiene, tienen fútbol, tienen calidad, es lógico que la sangre de todos son diferentes, nosotros quizá no tenemos la calidad, la agilidad, la habilidad que ustedes tienen, pero tenemos mucha garra, mucho orgullo, mucho entusiasmo, tenemos vergüenza deportiva. Acá ustedes tienen un fútbol muy bonito, muy vistoso, como el brasilero, como el africano, inclusive que es un fútbol muy vistoso, pero hoy día tristemente ese fútbol ya nos está dando resultados, necesitamos más jarra aquí, necesitamos más empeño, más vergüenza deportiva, porque creo que lo hay. Hablando del fútbol nuestro aquí, en el plano criollo, ¿hay un Roberto Cabañas hoy por hoy? No creo, son otros tiempos, yo creo que si yo vuelvo a jugar en esta época voy a ser un jugador muy caro, ¿por qué? Porque era un jugador muy completo, hacía goles, colaboraba, era payaso, era sucio, tenía un corazón, un orgullo, como voy a decir, no quería perder, practicaba mucho, una vergüenza terrible, pero no sé, no creo que haya un jugador en este momento que se llegue a asimilar de la forma como yo jugaba. ¿En Paraguay un sucesor de Roberto Cabañas? No, yo espero que mi hijo Daniel, yo creo que no hay hasta este momento, ustedes pudieron ver la selección paraguaya y los estilos son, quizá algunos son mucho más que yo, pero los estilos son totalmente diferentes. Hay un goleador, Tacuara Cardoso, que triunfa en Europa, pero diferente a su fútbol. No, no, no sé diferente, lo que decía Daniel, yo sé igual que Palermo, que me ponga el balón yo lo hago, yo así viejo y todo, si me ponen el balón ahí lo hago, no sé, muy diferente, yo era un jugador que venía, buscaba, creaba, trataba, provocaba, me daban, ¿me entendía? es un estilo totalmente diferente él por ejemplo se pone dentro del área, mete zapatazo, gol si entra, entra, si tira en la grada, no importa nadie le dice nada, lo mío era un trabajo muy diferente el tener mucho tiempo el balón dentro de nuestro campo, el no atacar yo creo que a nosotros nos incomoda mucho y nosotros tenemos que atacar como sea La última, Roberto Cabañas va a volver al fútbol como técnico como empresario, como directivo o solamente dedicado a su hijo Daniel No, yo a mi hijo, yo a mi hijo, que más quiero tengo, para venderlo por metro por metro, por lo menos no, como sea, yo creo que voy a seguir ligado a él le voy a acompañar en todo lo que él necesite y ya, por aquí me van a tener hablando de fútbol, pero metido en el fútbol ya no me gusta me gusta estar muy alejado, jamás me fui al estadio ni veo, ni hoyo, nada estoy totalmente separado del fútbol Como comentarista, porque usted habla, una cajita musical como comentarista de pronto radio o televisión Y es muy difícil superarlo a Marino y a Rentería ni que decir Entonces, no, no, estoy totalmente alejado Estoy 100% dedicado a Daniel Cabañas Sí, sí No, yo en eso, eso lo tengo clarísimo todo el tiempo, todo lo que yo tenga es de mi familia y me gusta estar en mi casa hoy día quizás en los momentos de concentración de viaje no estaba al lado de ellos y en este momento quiero estar quiero ganarle al tiempo en este momento y en este momento